¿Tan rápido? ¡Como un chisme! ¡Familia del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy me encuentro con Miguel Revelo. ¿Cómo están, Miguel? Muy bien, amigo. Muy bien. Con mucha energía, familia. El Dicho amanecemos con muchísima energía y el día de hoy vas a ser víctima del timógrafo del Dicho. ¿Estás listo? Te voy a hacer una serie de preguntas y tú las contestas con lo primero que se te venga a la cabeza. Preparado. Venga, venga, Miguel. Venga, familia. En 3, 2, 1, crush famoso. Crush famoso. Por 2, también. El Dicho gusto culposo. Ay, la banda. La banda. Retweet. ¿Qué jamás harías por dinero? ¿Qué jamás haría por dinero? Hay muchas cosas, ¿no? Hacer un examen de matemáticas. Pudo haber dicho matar, familia. Acabarías el Dicho. Acabarías debiendo dinero. ¿Qué te empurece, amigo? ¿Qué me empurece? La soberbia. ¿Y qué te pone feliz? Actuar. ¿Tienes novio? Sí. ¿Sí? ¿Cuerno o que te pongan el cuerno? Uy, una de las dos. No, tienes que elegir una. Tienes que elegir una. ¿Cómo? Sí, familia. Son feas, pero tienes que elegir una. ¿Cuerno o que me pongan el cuerno? Que te pongan el cuerno. Sí, mejor. Bien, familia. El Dicho. Niño, bien. Niño, bien. Caray. ¿Pesar el doble de lo que pesas o medir la mitad de lo que eres? La verdad, necesito masa, hermanito. Entonces, sí. ¿Pesar el doble? ¿Pesarla? Igual y puede ser de músculo, familia. Ya luego tonificamos. Ok. ¿Saber qué día mueres o saber de qué vas a morir? ¿Saber de qué voy a morir? ¿De qué vas a morir? Ah, sí. ¿Por qué te prevendrías, no? Exacto. Y ya si sabes qué día mueres, familia, todos los días te estarías torturando, ¿no? Ya les podríamos cambiar el destino. ¿Qué preferirías? Sí, exacto. Puede ser, familia. El Dicho puede ser, puede ser. ¿Qué preferirías? ¿Tener hambre o sed? Ay, Dios. Sed, sed. Sí, yo también, familia. El Dicho como que sin comida te duele hasta el estómago, ¿no? La verdad, nada más es que no se quería sin comida. Amigo, ¿qué te hace reír? Ay, joder, soy muy simple. Las secciones del Dicho, familia, El Dicho. Las secciones del Dicho, sobre todo cuando bailamos así. Ah, ahorita lo vamos a poner a bailar, familia, El Dicho. ¿Qué prefieres, comer huevo podrido o leche podrida? Ay, no. Una vez conmigo huevo podrido no pude. No es. No pude, así que me voy por la leche. Por la leche podrida. Sí, yo creo que yo también, familia, El Dicho. Última, ¿qué prefieres? Desde la tosada, por favor. Mejor, sabe menos mal, familia, El Dicho. ¿Qué prefieres, cinco años en la cárcel o diez años en coma? Ay, está pesada, familia, El Dicho. Diez años en coma. Diez años en coma. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No sé, siempre he estado a favor como eso de la queogenización. Ok, entonces, si son diez años, voy a despertar ya. Familia, El Dicho, les juro que esperaba como trescientas aplicaciones diferentes. Pero bien, Miguel, we, we, we. Yo quiero encontrar un mundo mejor. Me mejor. Es que en la cárcel vas a sufrir. Sí, no. Y en el momento, pues, estás dormidito. No, no vas a pasar bien. Digo, nada, no me desconectes. Exactamente. Exactamente, familia, El Dicho, Miguel Revero con ustedes. El Chismar fue El Dicho. Amigo. Pasaste puñito. Recuerden, familia, que el amor es la arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¡Gol! HBS Gracias por ver el video